Vamos a meditar hoy la palabra del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Dice así, En aquel tiempo le presentaron a Jesús unos niños para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos te reñían. Mas Jesús les dijo, Dejad que los niños vengan a mí, y no se le impidáis. Porque de los que son como éstos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, se fue de allí. Vemos aquí en esta palabra como Jesús, que va de pueblo en pueblo, predicando la buena nueva. Imponiendo las manos, curando a los enfermos, expulsando demonios. Llega a un sitio donde le traen unos niños para que les imponga las manos y ore por ellos. ¿Qué es lo que hacía por todo el mundo? Los niños en aquella época no tenían voz ni voto. Ahora, pues, hablamos con ellos, los escuchamos, nos dicen lo que quieren. Pero en aquel momento, eran totalmente desconocidos. Hacían lo que se les decía y punto. Eran la parte de la sociedad nunca escuchada. Vemos como Jesús de nuevo se reúne con los más débiles. Con los más pobres. Él se reúne con pecadores, prostitutas, publicanos. Come con ellos. Come con todo el mundo que quiera escuchar la buena nueva del Evangelio. Con todos aquellos que están enfermos. Dicen, no necesitan el médico, los sanos, sino los enfermos. ¿Y eso que le llevan a Jesús unos niños? Y los discípulos suyos, los que estaban a su alrededor, no se les ocurre otra cosa que empezar a reñir a los niños. Bueno, ¿qué culpa tenían esos niños? A los niños, según dice la palabra, los llevan allí para que Jesús ore por ellos y les imponga las manos. ¿Por qué riñen los discípulos a esos niños que habían llevado a la presencia de Jesús? Los discípulos los riñen porque piensan que Jesús está perdiendo el tiempo con esos niños. Pero sobre todo los riñen porque los niños, y no ellos, son los que están al lado de Jesús en aquel momento. Tienen envidia de esos niños. Tienen envidia de lo que son y de lo que representan. Jesús luego les dice, dejad que se acerquen a mí. Solo los que son como ellos entrarán en el reino de los cielos. Jesús dice que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. No tenemos que ser niños, sino como niños. Tenemos que ser adultos en cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a nuestra espiritualidad para con Dios. Pero en nuestra actitud, nuestra manera de afrontar las cosas, nuestra manera de ver al Señor, tenemos que ser como niños, simples, sencillos, honestos, sin dobleces, sin complicaciones, diciendo siempre la verdad. Todos hemos, los que estamos aquí, hemos sido como niños, algunos nuestros hijos, nuestros sobrinos. Y a veces vamos a los sitios y dicen algunas cosas, dicen que son totalmente verdad, pero que nos querríamos morir de vergüenza por lo que están diciendo en aquel momento. Porque dicen la verdad sin tapujos, sin dobleces. Son simples y es así como quiere el Señor que seamos en nuestra relación con Él. Simples y sencillos. La vida del cristiano, la propuesta que Dios nos hace a cada uno de nosotros personalmente para seguirle, no es sencilla, pero sí es simple. Es tan fácil como decirle al Señor sí o decirle que no. Somos nosotros los que complicamos las situaciones, las que nos enredamos con diferentes cosas. Señor solo quiere que le digamos que sí, que le aceptemos como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestro corazón. Y luego, quizás no será sencillo. La vida del cristiano no es fácil. Y menos en nuestros tiempos. Pero lo sí que sí que es es simple. Es una decisión. Y esa decisión no tiene camino atrás. Una vez decimos que sí al Señor, como dice la palabra, no echemos la mirada atrás porque más nos valdría no haber nacido. Dios nos quiere para Él, a todos y a cada uno de nosotros. Dios nos ama de una manera única e incomparable. Y solo nos pide que cada uno de nosotros personalmente le digamos, sí, Señor, quiero que estés en mi vida y quiero que seas lo primero de mi vida. Dice la palabra, ocupaos de mis cosas y yo me ocuparé de las vuestras. Pues miramos al Señor que nos dé la gracia de ser como niños en su presencia y aceptarle con sencillez, con honestidad, con verdad. Sin dar la vuelta a las cosas, simplemente diciéndolo, sí, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador y te pido que me capacites para seguir en cada momento tu voluntad, en cada instante, en cada cosa que suceda en mi vida. ¡Gracias!